Música Sé que yo no debo entenderla, desearla Pero es que no puedo tener mis ganas Sí, mi hermano, tú sabes que las cosas eran la vida Ve acá, y esa no es tuya Música Vete buscando otro palomo, que yo tengo pila de cromo Y contigo no quiero coromo Y dale suave, bájalo suave Que a mí me gusta bailar contigo Pregamos y quedamos amigos Y dale suave, bájalo suave Que a mí me gusta bailar contigo Pregamos y quedamos amigos Y dale suave, 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 suave No, no, vete buscando otro palomo, que yo tengo pila de cromo, y contigo no quiero coro, no, y digo no, no, vete buscando otro palomo, que yo tengo pila de cromo, y contigo no quiero coro, no. Será porque tengo el flow, conmigo ella quiere todo, no sé lo que tengo yo, porque tú estás pa' mí, me mira a mí, yo te vi, cuando modelaba así creía que estaba en mí, pero nunca fue así, dale, tú eres mala, yo lo noto en tu mirada, cuando me miraba, me deseaba, quería tenerme en tu cama, yo lo sé, cuando coqueteaba conmigo sé, que tú me querías tenerlo sé, yo sé que tú me deseas, vamos pa' la playa morena. No, no, vete buscando otro palomo, que yo tengo pila de cromo, y contigo no quiero coro, no, y digo no, no, vete buscando otro palomo, que yo tengo pila de cromo, y contigo no quiero coro, no, y digo no, no. Gustavo Puñales De incondicional Kilo Big en los controles